Vale, pues vamos a continuar con el Kena. Bueno, antes de seguir, deciros que fuera de cámara, básicamente he cogido todo lo que me faltaba. De la parte de la derecha y de la parte de la izquierda. Entonces, como he conseguido un nuevo correo de espíritu, pues vamos a por ello. Vamos a ver qué nos ofrece. Vale, tenemos una semilla de agua. ¿Y qué tenemos que limpiar con esto? La verdad que no lo sé. Algo por aquí dentro. No cabe. Vale, con este rod ya solo nos quedan ocho. O sea, tenemos 92 de 100. A ver qué me quedan. Me quedan tres santuarios florales. 15 sombreros, 8 rods, un corro de espíritu, dos lugares de meditación y 5 encantamientos. Campo de tiro con arco. Muelles de la aldea. Vale, vamos a tirar para los muelles de la aldea. Si me acuerdo por dónde era. Y así hacemos la siguiente misión y exploramos un poco por ahí. O sea, un momento. Entonces me quedan... Me queda un correo de espíritu. O sea, solo hay una casa por limpiar. Sería un puntazo como tirarme por aquí y abrir eso, ¿sabes? Un poco romper el juego, pero... Pero bueno. Vale, yo creo que por aquí ya nadé. Y no había nada. Vamos a ir para la parte de abajo. Vale, es esa la casa. Esa es la última que nos queda. Y nada, vamos a comenzar. La ruta del guerrero. Ya hemos hecho la del creador de máscaras. Así que seguramente si estáis viendo esto en YouTube, esta será la última parte. Y si no será la penúltima, seguramente. Creo. La ruta del guerrero de máscaras. La ruta del guerrero. El guerrero. ¡Apú, la ruta del guerrero. Oh. Oh, yeah. Ahora tenemos dos caminos. Bueno, no es que aquí pueda hacer nada. Ah. Este juego se llama Kena. Kena Bridge of Spirits. Muchas gracias por el follow. Vale, pues lo hemos conseguido. La primera, menos mal. Bueno, pelea. Oh, Dios. Vale, ese fuera. Ahora tengo que atravesar este. Vale. Vale, perfecto. Vale. Muchas gracias por los regalos. Eso va a ir ahí No, no, no Este me indica El de la derecha es el 2 Ese es el 3 Vale, ya lo tenemos Vale, perfecto Vale, ya lo tenemos Hay que mirar porque a veces hay flores y tal Hola Vale, vale, vale Madre mía, cuántas plataformas, eh Vale, vale, vale Right over there Right over there Venga, siguiente boss El anterior había estado muy chulo Dios Dios Joder, me lo esquivo a todo Dios 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 ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Hala! Un saludo ¿Esta ha sido más fácil, eh? ¿Qué el anterior? Gracias. Vale, me quedan 5. Bueno, no parece que haya mucho más por aquí. Vamos a ir al siguiente. Bueno, pinta combate difícil este. Vale. 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 Como mucho camino, ¿no? ¡Ay, dios! ¿Cómo? Yo puedo, yo puedo. Vale, nada, no sirve. Tenemos que limpiar la zona y luego ya volver. ¿De qué va el juego? Pues somos una chamán que se llama Kena. Y tenemos que llevar las almas de la vida a la muerte. Como yo ahora, a la muerte. Y básicamente el bosque donde habitamos está lleno de ponzoña y tenemos que liberarlo. Vale, se viene. Está muy chulo. Y si os interesa, hoy es el último día que está a 15 euros en Steam. Esto es para meditar, ¿no? Entonces aquí va a estar el último boss. No, no, no. No, no, no. ¿De dónde ha ido? Vale Pues se viene Último o penúltimo boss del juego No, será el penúltimo, claro Esto para las reliquias y luego nos enfrentamos al Toshi Muchas gracias, Brian Si te interesa, también estoy en Twitch Bueno, en Instagram, en Twitter En YouTube Va a estar complicadete, creo ¿Me ha devuelto la bomba? Hostia, se viene Vale Vale, hemos conseguido dar Dios, 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 Dios Pues qué mal rollo Gracias, tío Bien, pues dejar de esquivarlo todo Gracias Que no para de moverse ¿Cómo coño le voy a dar? Toma, comete la bomba Yo me cago en la puta con este bicho, loco A por él A por él Ah Dios mío Está dando guerra Está dando guerra, eh He perdido este tiempo Bueno, da igual Le ha quedado un golpe Ya está Nice No 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 vale último lugar de meditación del juego y me quedan dos rots hola soto este juego se llama kena beach of spirits ps5 pc pues está para play 4 por lo que se puede jugar en playstation 5 y yo estoy jugando en pc está muy chulo sí sí vamos a comprarle los sombreritos vamos a comprar un huevo de gatos 5 es el máximo cuánto me queda para finalizar el juego pues mira me queda el boss final que está aquí y lo único que me queda es ahí hay una lista a la derecha que pone rots que me quedan dos sombreros que me quedan unos 13 o así que son como coleccionables que sólo quiero hacer porque lo he conseguido todo menos lo del pueblo y nada me quedaba un boss y los coleccionables realmente que vamos a ir ahora a por el bosque y 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 el cambio de bioma tan drástico que hay. Sí, y antes de eso, puedo mejorar el escudo. A ver qué pasa con el último jefe. No, 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 no. No, 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 no. Vale, para empezar no le puedo hacer daño pasivo con las flechas. No, no, no. No, 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 no. Hombre, pues no sé qué decirte, de momento no me está haciendo daño. Vale, voy a ir a por vida, a por vida, a por vida. Vale. Vale. ¡Lol! Cuidado. Cuidado. Bueno, la verdad que está siendo un poco decepcionante. No sé. A lo mejor hay un segundo boss, eh. Bueno. Vida. Vida. Vida, por favor. Vida. Venga, a ver. Vida. 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 No sé. No sé qué pasará ahora. Enseñados... Los rosa son muy poderosos. Pero yo lo he enfrentado antes. Puedes pensar que sabes a estos criaturas. Déjame mostrarles su naturaleza. Vale, me ha saltado el logro de derrotar a Toshi Corrupto, o sea... ¿Derrotada está? Pues no sé, nos ha quitado los rots. Es con lo que hacemos magia. Vale. Esto sí que es escenario de ejército final, ¿eh? Vale. Hola, Luisito. Se llama Kena y lo puedes jugar en Play y en PC. Bueno... Estos son mis rots. Tengo miedo, ¿eh? No le estoy haciendo nada. Joder, qué imponente, loco. Vale. Hay que darle los puntos a estos rosas. Madre mía. Señora, si se está moviendo todo el rato, no le puedo dar. Loco, ¿me está dando una rabia? Que no te dejes de mover, coño. Que no te puedo dar una flecha. ¡Mira! ¡Mira! Y ahora que viene. Guau, muy pesado, tío. Y ahora me voy a quedar con esta vida. Joder. Y encima sin poderes. Vale Ya está, ¿no? Por favor, cúrame Joder Tío, yo no puedo enfrentarme a esto sin poderes Que sí, loco, que sí Si me voy a dar con el mismo ataque Es que lo del escudo de este juego Es un poco raro, porque no te sirve para escudarte Uy, qué pereza ¿Y si dejamos al gameplay aquí? Es que odio cuando los juegos hacen esto O sea, si yo he ido mejorando cosas Déjame en el jefe final Usar todo con lo que he mejorado No me lo quites todo ahora, ¿sabes? Se llama Kena el juego, Anton Está en el título, de todas formas Joder, qué fácil, ¿no? En el título del directo, me refiero Muchas gracias por el follow, Luisito Bueno Ahora han hecho todo bastante bien Es que ese ataque me lo como Cuando voy a hacer el escudo Me ataca Venga, afuera Toma ¿Y esto? ¿Pomba? ¿Pomba? Sí, lo tienes para la play 4, sí Y ahora porque me ha hecho daño De la nada ¿Pero por qué me coge? Si estoy esquivando ¿Por qué me coge? ¿Por qué me coge? Joder ¡Vamos! Así es Gracias por ver el video. 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 ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡No! 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 ¡Aaah! Vale. ¿Quién me queda? No queda nadie. Ah, sí. Queda uno ahí. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No! Es que no lo estoy entendiendo porque no me están diciendo que tengo que hacer. Me lanzan 30 ataques que no puedo esquivar. Vale. 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 Ya he visto algo, eh. Cuando está cargando ese ataque, puedo mandar a los rods. Me cago en la puta. Me ha cargado el ataque. No. 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 ¡Vale! Vale. Vale. Lo tenemos Ah, tengo miedo Bien Y ahora qué Dios mío Ahí, ahí, ahí Dime que ya está Ole Uf, madre mía, qué intensidad Estoy jugando en PC, Rubén Ha estado muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy chulo Nuestras hermanas confiaron en el Pueblo, ¿vale? Nuestras hermanas nutricionaron nuestra ciudad Nos dio vida Hacer nuestra conexión con el reino de espíritu En el reino de espíritu Trabajar a los Y solo se mirar como la vida se deshace de la ciudad ¿Nos deberíamos hacer nada? Deberías tomar acción La criatura está conectada con el balance de la tierra Sua presencia, la fama Son parte de un ciclo natural La tierra necesita un tiempo para curar Deberíamos cruzar las montañas Es hora de buscar un nuevo hogar Sua confianza en las viejas siempre te ha blindado Cuidado a nuestro pueblo Y ellos seguirán Zajiro Zajiro ¿Por qué nos mataste? ¿Por qué nos mataste? ¿Por qué nos mataste? ¿Puérdame? ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.